No sé si supieron ahorita que estábamos hablando de que el servicio, que la gente acá en Cancún y Quintana Roo y la madre. Bueno, pues pasé en un restaurante, bueno, un restaurante taquería de Cancún, donde venden carnes asadas por kilos. O sea, los platos se los venden por kilos, medio kilo y así, y ya te pagan todos tus tortillas, tus salsas y todo así. Entonces pasó que llegan unos, pues, mexicanos obviamente a comer al restaurante taquería y piden, oye, ¿sabes qué? Quiero traerme un kilo de pastor, pero me lo traes dividido en dos platos, ¿sí? Porque pues si tú pides medio kilo, vale un precio, si pides un kilo, vale otro precio y te sale mejor pedir de kilo que pedir dos de medio kilo. Entonces iba en una pareja, era una pareja la que iba, y entonces el mesero agarra y pone en la comanda cuando lo pide, pone un kilo de pastor con dos platos para dividir para piojos le pone. No seas mamá. No mamá. Entonces dices tú, dices tú, o sea. Pero ¿por qué, güey? Espérate, espérate. ¿Cómo? Eso no es todo. O sea, él pone en la comanda para la cocina. Ajá. Pone eso. Pero entonces este güey cuando manda a imprimir el ticket, pues el ticket del sistema imprime todo. Y entonces al comenzar a la pareja que estaban comiendo, ¿no? Les llega el ticket cuando van a pagar y ven el ticket. Ven el ticket que dice dos platos para piojos. Y entonces estos vatos agarran, le toman fotos, lo empiezan a subir a redes sociales. Y pues obviamente empieza a quemar el restaurante que es Las Tarascas, ¿qué se llama? Espérate, el paréntesis es, le decimos piojos a la gente que no deja propina, que no consume mucho. No, porque nosotros sabemos ya ese es. Sí, 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 es un modismo de acá. Bueno, pero ¿por qué el mesero lo hizo? A mí se me hace normal, bueno, pues tráeme un kilo de pastori, pero tráeme dos platitos para compartir. Pues sí, pues estoy pidiendo un kilo. O sea, para mí es normal. O sea, porque por ejemplo yo y mi novio vamos a un restaurante, pedimos, no sé, cinco cosas y todo lo ponemos al centro para compartir. Ajá, pero yo no sé. Lo que no sabes es que el mesero puso todo para compartir. Para compartir. Oye, yo no lo voy a jugar, no lo voy a jugar. Ya no lo voy a hacer. No, pero es que se pasan, pues, o sea, el mesero se pasó de lanza. Pero tienes la nota que más dices. Sí, sí, sí. Ahora tienes razón. O sea, hay algo. Debe de haber como un trasfondo para que lo haya hecho tal cual. Lo que pasa es que en este restaurante que te digo. También, perdón por lo que voy a decir, o sea, hay meseros muy buenos que no les importan. Eso pasa mucho aquí en el sur. Hay meseros muy buenos que atienden igual a un extranjero que a un mexicano. A uno de Monterrey. Pero hay otros que sí hacen como mucha diferencia en, ah, güey, pues eres mexicano, pues no te atiendo. O eres mexicano, pues... Pues es que no se la juegan, ¿no? Es mi chamba, pero, pues, obviamente al extranjero te digo por qué me ha pasado. Aquí está la nota, mía. A ver, me ha pasado. La sucursión en Cancún del famoso restaurante especializado en tacos de pastor Los Tarascos hizo pasar un rato incómodo a un par de sus clientes luego de que uno de sus meseros escribiera dos platos para piojos en su ticket de cuenta. Cuando los comensales le pidieron su kilo para llevar en platos separados. Ajá, su kilo para llevar. O sea, como que cada quien iba a su casa. Yo creo... Pero pues aún así, ¿no? Sí, claro. Pues nomás le cobras el empaque para llevar, ¿no? El suceso fue anunciado por el joven de nombre Luis Ángel, quien cuenta que todo lo sucedido en Los Tarascos de Cancún, sucursal Gómar. ¿Cuál es la sucursal Gómar? Los Tarascos de Gómar. No sé dónde estarán. El pasado 12 de junio. Los Tarascos Gómar. Cancún. No sé, no conozco Cancún. Nunca he ido. ¿No? No. A esos Tarascos. A esos Tarascos. A ver, vamos a ir. Luis Ángel resaltó que desde el principio todo el servicio era cuestionable. Vamos, vamos. Pues incluso encontró un pelo en su comida. A ese igual ya no creo, güey. Ah, pero cómo, a ver. Pero joven trató de ser... Dice, sin embargo, más adelante lo que pudo haber sido un descuido se convirtió en una agresión cuando al pedir su kilo de pastor en dos platos separados, el mesero los calificó de piojos en el ticket de compra. Aunque el gerente les ofreció disculpas, ese mismo día más adelante el restaurante emitió un comunicado oficial donde se disculpaban con los clientes y anunciaban el despido del mesero que había incurrido en la falta. Es que sabes que se da mucho. Tengo unos amigos que conocí en el crucero y que ahorita están trabajando en Estados Unidos que seguido, seguido enseñan las fotos de los tickets diciendo así pendejada y media. Ajá. Así de, vamos a decir algo, un kilo de pastor con 18 limones con no sé qué y así las... Ah, es que, bueno, por ejemplo, aquí en el restaurante hay un sistemita que tú, dependiendo de lo que te diga el cliente, oye, sabes que quiero el limón partido en cuatro partes y uno se lo das a él y uno se lo das a Oda y otro se lo das a Michi y otro se lo das, no sé, a fulanito. Entonces ellos ponen, ay, mi mamá ha partido en cuatro y uno se lo das a él y eso, todo eso, como dice, sale en el ticket, pero es por el sistema. Yo pensé que a veces una comanda escrita. No, en el sistema lo puso. En el sistema, bien. Sí, no, macho, por la neta, este... Ay, hermano, ni cómo ayudarte. No, pues es que... Ay, chavo. No vengas porque no te vamos a dar trabajo. Es un héroe sin capa, dice, no, porque se atrevió a decirle piojos a los piojos. Dice, no, 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 se pasó, se pasó porque... Se ha pasado, se ha pasado porque, o sea, está bien, nosotros comprendemos, porque nosotros que estamos en el servicio directamente, hay unos clientes que dicen tú, guay, no te pases. O sea, no te... O sea, hay unos que sí son muy, muy, muy pasaditos, pero hay otros que no, o sea, o sea, la mayoría no. Siempre es un específico, así como... Creo que ya lo me salió. Sí, que pásale, pásale. Miren, él es Omar. Saluda, Omar. Vas a salir en desayuno, señora. Sí. No es señora, pero también... No es señora, pero va a salir. Bueno, no sabemos si por las noches sea señora. Exactamente. O sea, cabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Lo que de repente mucha gente no entiende o no agarra el pedo es que muchas veces te quitan un porcentaje de lo que tú vendes. O sea, al no dejar nada de propina, tú estás haciendo que ese mesero ponga de su dinero, o entonces no vas a pagarle la cuenta a un desconocido. Exactamente. Entonces, sí, ven. No le apagas ni a tu novia, güey. Es que...